Implícate, lo que estamos viviendo las mujeres es una violencia solamente por el hecho de ser mujer. Implícate, es cierto que al final todos cometemos errores, porque también en determinados momentos utilizamos el lenguaje machista o utilizamos gestos o micromachismos que se nos escapan. Implícate, tenemos que trabajar desde los más pequeñitos hasta los más mayores. Implícate, las mujeres necesitan saber que cuando tengan la valentía, cuando decidan dar el paso de denunciar, van a tener a una sociedad respaldándola. Hay que tener una discriminación positiva porque ahora mismo lo que estamos viviendo las mujeres es una violencia solamente por el hecho de ser mujer, que se da en distintos entornos, en el familiar, en el personal, en la calle, en el trabajo. Yo la focalización no sé si la tendríamos que hacer tanto en la mujer o en el hombre, porque el causante del problema es el hombre. La violencia se ejerce contra la mujer y si no somos capaces de focalizar en el hombre, en cuál es el problema, creo que estamos cometiendo un error. Me da la impresión de que tenemos que volver a hacer hincapié en que este es un problema de todos como sociedad. Para un hombre como yo, que es feminista, no suponía ningún tipo de trauma ni decirlo, ni actuar de esa manera. Es cierto que al final todos cometemos errores, porque también en determinados momentos utilizamos el lenguaje machista o utilizamos gestos o micromachismos que se nos escapan. Partidos políticos que han llegado a negar esta violencia han hecho que la sociedad vuelva a dar pasos hacia atrás con respecto a la violencia de género. Y es triste, porque creo que habíamos avanzado mucho en los últimos años. Cada vez las mujeres, y además muy jóvenes, son conscientes de lo que está pasando y están saliendo a las calles. Entonces eso asusta. Asusta y en partes naturales esos movimientos de intentar defender lo que hasta ahora tenían como un territorio suyo, lo propio de hombres y de hombres con una forma de entender la vida en la que las mujeres no pintan mucho. Pero que yo a mí me parece también que eso es un buen síntoma, porque quiere decir que las mujeres están empoderando, que están siendo capaces de salir a la calle y decir lo que quieren, y que también hay muchos hombres que no son de esos partidos políticos y no votan estas ideas que son sensibles con lo que está pasando. La situación que ha provocado el COVID en general en todas las familias, especialmente las más vulnerables, las que viven en espacios más pequeños, donde tienen menos recursos económicos, donde también han visto mermada su capacidad de trabajo, de ganarse la vida, pues ha hecho que las tensiones dentro de las casas hayan sido importantes. ¿Qué es lo que ha pasado? Que como hemos estado de cara hacia adentro, pues muchas de las mujeres que han vivido esa violencia no la han podido denunciar. No la han podido denunciar porque no había espacio para hacerlo. Pero sí que es necesario que las demás personas, los vecinos, los que oímos lo que pasa en otras casas, sintamos la responsabilidad de denunciar. La violencia de género es una lacra que tenemos que, entre todos, entre los hombres, las mujeres, toda la sociedad en conjunto, trabajar para eliminarla y erradicarla de una vez. Hay que hacer hincapié precisamente en eso, en la educación, en el compromiso que tiene que tener la sociedad en la lucha contra la violencia de género. Y sobre todo que lo llevemos a las aulas. Tenemos que trabajar desde los más pequeñitos hasta los más mayores. La educación en las aulas, pero también la educación en casa, a nuestros hijos, es fundamental. Con todo el tema también del COVID, yo creo que la violencia que se ejerce hacia las mujeres ha quedado mucho más en casa, porque todos hemos estado también mucho más en casa. De repente se ha dejado de hablar de esto, ¿no? No es malo que los medios de comunicación cada vez más hablen de este tema, como lo hacían. Sí, niños, es muy difícil trabajar porque al final el mensaje no llega a la sociedad. Hace un año se abrían los titulares de los noticiarios con alguna muerte de alguna mujer por causa de violencia y ahora no es así. Evidentemente ha pasado como un segundo plano. Creo que somos muchos más los que tenemos que hablar en positivo y los que tenemos que hablar de lo que se ha evolucionado en este tema, ¿no? De que la sociedad se ha concienciado en la denuncia. Yo creo que tiene que ser probablemente de las peores cosas que te puedan pasar. Es que imaginarme eso es que me cuesta trabajo. Hay que empezar a generar también nuevos modelos de masculinidad, empezar también a cambiar esos roles que el patriarcado nos impone a todos, a las mujeres y a los hombres. Todos somos víctimas al final del patriarcado y de esta manera que tenemos de comportarnos las mujeres respecto a los hombres y los hombres respecto a las mujeres, incluso los hombres respecto a otros hombres y hay que empezar a romper con eso. También puede ser la propia sociedad en su conjunto la que hay muchas veces que ejerce violencia contra las mujeres. Un jefe o una jefa de una gran empresa que no tiene en su empresa protocolos para que las mujeres no sufran desigualdades. Eso también está ejerciendo violencia contra una mujer. En la lucha del feminismo, que al final es la lucha de la igualdad, no es otra cosa. Las mujeres necesitan saber que cuando tengan la valentía, cuando decidan dar el paso de denunciar, van a tener a una sociedad respaldándola. Necesitan saber que van a estar seguras. Se me revuelven las tripas cuando ves una sentencia judicial en la que el juez habla despreciando a la víctima. Es esencial que a nuestros niños y a nuestras niñas les enseñemos a crecer en una sociedad igualitaria. Es que no puedo terminar de verlo. No sé. Es que me produce una sensación... No olvidemos que hay más de mil mujeres que han sido víctimas del terrorismo machista, muchas más víctimas de lo que hubo, por ejemplo, con el habano terrorista, más importante también. Es algo como sociedad se está haciendo muy mal cuando tienes que ver cosas como esta.